Como sabéis trabajo en AXA, en una aseguradora y este foro, y cuando Fernando nos lo comentó, enfocado a banca y seguro fundamentalmente, servicios financieros, me parecía muy interesante para llevarme un lavado, un barrido en breves horas de las últimas tendencias en marketing de entidades líderes, por eso lo vi interesante y por ahora está cumpliendo mis expectativas. La de Ibercaja como actor de banca seguro es muy importante y relevante en nuestro país, me parece muy interesante y me ha resultado muy atractivo todo lo que ha contado a través del neuromarketing que utilizan y luego como saliendo del sector y para tener una imagen de otros, la ponencia de Starbucks que tenemos luego me parece muy atractiva para ver qué inputs me puedo llevar hacia el sector seguro, así como el resto de ponentes de otros sectores. ¡Gracias!